Continuamos con este especial de todos los top de las cosas que más me gustaron este año Obviamente son solamente mis opiniones que se me olvidó decirlas en el top de las series Pero en esta oportunidad vamos a hablar de las películas Este año vi un total de 66 películas Pero sobre esas hubo 5 que se destacaron que son de las que vamos a hablar en este video Fragmentado es una de las primeras películas que viene el año Y todavía sigo recordando lo que me hizo sentir esa película Básicamente nos cuenta la historia de un hombre que secuestra a dos muchachas Pero tiene algo muy diferente y es que este personaje tiene diferentes personalidades Y sus personalidades están divagando entre lo bueno y lo malo de haber secuestrado a estas muchachas Vamos conociendo las diferentes personalidades desde los mismos ojos de las muchachas que están secuestradas Lo cual resulta ser un poco cómico y a la vez terrorífico Porque el hombre que te secuestra llega un día con gafas súper bien arregladas Y al otro día llega con un vestido con personalidad de mujer Tratando como de cuidarte Y luego es un niño que tiene algo de miedo y es un poquito tímido Entonces todo eso como que hace que la sensación de la película sea bastante extraña Y te tiene todo el tiempo en suspenso Porque ni siquiera conoces al 100% al villano Ni siquiera sabes cómo va a actuar porque pues tiene tantas personalidades que muchas cosas podrían pasar Además que se supone que lo que están pretendiendo hacer es despertar una personalidad adicional Que es más fuerte a las demás Así que es una historia realmente muy 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 interesante Si les gustan las historias de suspenso, los trailers psicológicos o que tengan giros en la trama muy interesantes Les pueden gustar bastante La Mujer del Animal es una película del director Víctor Gaviria Que es muy conocido en Colombia Porque ha realizado diferentes tipos de películas que se han vuelto icónicas pues para el cine del país Como La Vendedora de Rosas o Rodrigo Deck La técnica de este director es que busca actores naturales y los pone en situaciones que realmente pueden suceder Pues en el contexto de Colombia por lo menos Y trata de buscar o mostrar la violencia más pequeña Digamos que obviamente hay muchos tipos de violencias como las guerras mundiales O los conflictos armados internos de los países Pero hay violencias más pequeñas que mucha gente se calla Como las pandillas que se atacan entre ellos Y el maltrato intrafamiliar que es el tema central de la mujer del animal En el que tenemos a un hombre que denomina el animal porque es como el apodo que tiene Que simplemente se enamora de una muchacha como de 15 años Y la secuestra básicamente Y desde ese momento decide que ella es su mujer Ella no tiene muchas posibilidades de escapar Porque todo el mundo en el pueblo le tiene miedo al animal Y termina como cayendo pues en la red del animal Y dejándose tratar de una forma terrible O sea vive en un cautiverio terrible En la mitad de una ciudad De la mitad de pueblos cerca de su familia Pero sin poder hacer nada Es violada, maltratada Digamos que pasa por una situación muy muy difícil Sientes el sufrimiento de ella La actriz natural que protagonizó esta película Para mí se lleva todos los abrazos Porque me logró transmitir todos los sentimientos Que eran muy 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 importantes en esta película Pero nos abrió un poquito los ojos sobre cómo puede la sociedad Hacerse la ciega ante un hombre maltratador Porque las circunstancias no les permiten denunciarlo Quiero hablarles de una película francesa Que terminó siendo un descubrimiento muy extraño En todo este 2017 Se llama Rao Nos cuenta la historia de una joven que es vegetariana Y que decide ser veterinaria como su hermana Pero al empezar a estudiar Tiene que pasar por un ritual de iniciación Que es bastante extraño Bueno, los llenan de sangre Y les obligan a comerse como un pedazo de carne cruda O a pasárselo Ella se lo come y se enferma Porque obviamente no ha comido carne muchísimo tiempo Y menos cruda no sabe cómo reaccionar a eso Pero eso despierta un instinto muy extraño en ella Con el deseo de empezar a comer carne cruda Y a tratar de poder sentir ese sabor Que sintió en el momento de su iniciación en la escuela Y esto se pone un poco creepy Pero tampoco no, demasiado creepy Al punto de que ella empieza a disfrutar de comer carne humana Y como logra hacer diferentes cosas para comer carne humana O sea, para poder disfrutar de alguna forma el sabor de los humanos Es realmente muy, muy, muy extraña Es para estómagos fuertes Obviamente tiene escenas muy sangrientas Y muy difíciles de digerir para muchas personas Pero si ustedes disfrutan este tipo de cine Les recomiendo 100% ver Raw Y está también subida a Netflix Así que es la oportunidad para verla Está en Bandeja de Plata Teniendo muy claro que este año tuvimos muchas películas de superhéroes Tuve como una guerra interna para poder determinar Que era la que más me había gustado este año Sin duda alguna Tengo como tres películas que me gustaron bastante Que son Spider-Man Homecoming Porque resulta ser un personaje muy cómico Muy entretenido Muy entrañable Que yo conecté bastante con él Wonder Woman Porque es una mujer que Tiene muy claros sus ideales Que tiene algún tinte de inocencia Y a la vez de fortaleza increíble Que pone muy arriba como todo el poder femenino Así que se me encantó un montón Pero sin duda alguna La que voy a dejar en este top Y la que me gustó bastante este año Es la Liga de la Justicia La verdad es que me gustó mucho Sobre todo por la creación de los personajes Digamos que los superhéroes de DC Comics Tienen como una personalidad Más a lo clásico de lo heroico Las formas en que justifican las decisiones Que toman cada uno de los superhéroes Durante todo el momento en el que se están uniendo Por qué se unen Por qué no unirse Por qué dudar Por qué pelear Por qué trabajar juntos Todas esas cosas me llamaron bastante la atención Tienen toques de humor Que están en la medida justa y perfecta Y porque lograron que todos los personajes Que son muy fuertes Tuvieran un equilibrio Que todos se sintieran igual de poderosos Y que todos generaran la misma empatía Con las personas Antes de conocer la número uno Voy a hacerles una lista de otras películas Que me gustaron bastante Está Zinc Coco La La Land Belleza Inesperada La película de los Power Rangers Talentos Ocultos Spider-Man La Mujer Maravilla Y Sin Street Extraordinario Como saben Wonder es uno de mis libros favoritos Y estaba esperando con muchísimas ansias Poder ver la película La película me encantó Me parece que fue una muy buena adaptación Tenía un reto muy grande De lograr transmitir los sentimientos Que el libro tiene Y lo logró con creces para mí Básicamente nos cuenta la historia De un niño Que por una serie de cirugías No pudo ir al colegio Hasta que ya es el momento De que vaya a estudiar Y empieza la historia En el que él se tiene que enfrentar Pues a la vida real Y a toda la gente Que puede tenerle miedo Porque su cara Es algo diferente A lo que todo el mundo Está acostumbrado Es una película espectacular Llena de sentimientos Para llorar Para reír Para emocionarse Así que se la súper recomiendo Extraordinario Para que vayan a verla Todavía está en cines Entonces La pueden ir a ver seguro Seguro Que les va a encantar un montón Y estas entonces Son mis 5 películas favoritas De este año Como siempre Ustedes pueden dejar en sus comentarios Las películas que más le gustaron También a ustedes No se olviden Seguirme en mis redes sociales Como arroba alejo di algo En donde les voy publicando Las opiniones De todas las películas Que vi durante todo el año Y de seguirme En mi segundo canal Que se llama Viaje con Alejo Muchísimas gracias Por haber visto este video Nos vemos en otro Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!